¿Por qué? Nosotros también no nos explicamos por qué el gobierno toma una medida insólita que fracasó ya hace unos años y que no soluciona el problema que el gobierno está habiendo con una economía que se le está yendo de las manos. Bueno, y hay que aclararle a la gente que este cierre de exportación no es que la carne que se exporta es la que se consume acá en el país, es la vaca de escarte que al cerrar la exportación esta vaca va a quedar en el campo, no es que le va a abaratar el consumo de carne argentina y con un fuerte perjuicio al interior del país y a Santa Fe, no digamos que Santa Fe es una de las provincias que si no es la más importante en exportación de carne, bueno hoy se ha cerrado un frigorífico temporalmente pero se ha cerrado a consecuencia de esta medida. Así que bueno, nosotros consideramos que muy mal asesorado, no sé si es una medida política que se toma para quedar bien con algún sector de la sociedad o del partido que se gobierna pero no tiene mucho sentido realmente. Carlos, ayúdenme a entender para el común de la gente que no manejamos demasiado la cadena de la productividad. Hay un productor ganadero en San Justo, no sé, que cría Bráfor, creo que Bráfor son las razas cárnicas más reconocidas, ¿no? Bráfor, Bardinangus, Brangus, sí. Supongamos, ese productor tiene determinada posibilidad de vender sus animales que ya están a tiempo a un frigorífico. ¿Ese frigorífico a su vez es el que nos vende a todos y cada uno de nosotros o hay frigoríficos en particular que solamente toman carnes para exportación? Hay frigoríficos en el caso acá de Nado Toro, donde yo estoy, hay un frigorífico muy muy grande y es exclusivamente para exportación. Hay más de 30 frigoríficos, pero para graficarlo contestando su pregunta, el consumo acá de los argentinos es el novillo, o sea, el asado, todo eso del novillo. Lo que se exporta en el campo, bueno, todos sabemos que una vaca tercera, cuarta o quinta aparición, ya es una vaca vieja que va a descarte, esa vaca no se consume acá en el país y es la que se exporta. O sea, no es que cerrando la exportación va a haber más carne de novillo que es la que se consume en Argentina, porque esa nunca estuvo en peligro y es más. Para tener una idea, el año pasado hubo 3 millones y 200 mil toneladas de producción y se exportaron 900 mil. O sea... Menos del 30%. Menos del 30% y de una carne que no consumimos. O sea, esa vaca ahora que se cierra la exportación, bueno, morirá en el campo o irá a descarte, pero no es que va a decir vamos a abaratar con esto el precio de la carne. Y quiero aclarar que todos estamos preocupados por esta inflación que nos pega de lleno, un 4% mensual, pero no es culpa de la carne. O sea, lamentablemente es algo que el gobierno no le está encontrando a la vuelta, la llamamos las moscas. Un poco el negocio y la maneja del gobierno ha aumentado mucho más que la carne. Entonces, por eso no entendemos esta medida. Creo que el gobierno está muy mal asesorado porque esto le pega muy, muy fuerte al interior del país. Y vuelvo a repetir, a nuestra provincia también le pega de lleno. Pero bueno, puede hacer que se regrese a la medida y que se pueda tomar otra alternativa. Claro. Lo que usted me está diciendo para mí es nuevo y yo le agradezco mucho. Es decir, que la carne que se exporta es del animal, es de la vaca que ya tuvo 6 o 7 pariciones, no es el novillito. No, no, es la vaca del caso. O sea, es la vaca que acá no comemos. Claro. Eso hay que aclararlo porque si no la gente con todo criterio diría, bueno, si yo cierro la exportación va a haber más carne de la que consumimos acá y no es así. Y eso es lo que no han tenido el gobierno, eso es lo que ha pasado años atrás cuando cerró la exportación y se perdieron muchísimos puestos de trabajo. Porque no olvidemos que esta rama de la comercialización aporta más de 400.000 puestos de trabajo. Y bueno, yo como ejemplo donde yo no vivo, que han venido el frigorífico que es muy importante y grande, que hubo 8 años cerrados y ahora abrió sus puertas dando el trabajo de 500, 600 operarios y ahora, y con esta medida, sin duda hay que va a haber alguna restricción. Y vuelvo a repetir, carne que no va al mercado local. ¿Y qué busca, digamos, lo que dijo el presidente es queremos sacar la presión sobre que se lleven todos los cortes afuera o que les convenga al productor vender afuera a que le convenga vender acá? No entendí demasiado esa parte, ¿me ayuda a entenderlo? Es que es inintendible, o sea, vuelvo a repetir, si fuera carne y novillo, que alguna carne no se consume, yo creo que es una puesta en escena política, le habla a una parte de la sociedad que está en problemas y todos sabemos, y que piensa que con esta medida se pone como malo de la película el productor del espectuario, una vez más. Pero por eso nuestro deber es salir a aclarar que realmente en una medida que quizás en estos días tenga su golpe mediático, pero no pasa más que eso, y bueno, lamentablemente no lo han asesorado bien el presidente. ¿Y usted cree que va a bajar, va a ser que esta medida baje el precio de la carne? Por lógica no tendría que bajar porque, vuelvo a repetir, no va a dirigir a los cortes que se consumen acá. Si a lo mejor como impacto unos días pueda bajar, no lo puedo decir, pero ya aparte ha pasado cuando han cerrado años atrás la exportación, los precios no bajaron porque no tienen por qué bajar. Hoy la carne argentina es una de las más baratas del mundo. Y también si el gobierno quisiera tomar alguna medida para aliviar el bolsillo de los argentinos, también hay que decir que la presión tributaria sobre esta carne es más del 40%. O sea que tiene herramientas el gobierno para poder que baje el precio. Pero bueno, siempre se apunta a los elagones más débiles de la cadena que son el productor y el consumidor. El productor no hace el precio y el consumidor tampoco. O sea, pero si el gobierno tiene una incidencia de más del 40% en el impuesto federal.